La huracaria que crece en el jardín... ...aloja entre sus lentas gradas basculantes... ...un tropel bullicioso de pájaros, oriundos de Argónida... ...huespedes ostinados, comparecen cada mañana... ...bajo un cielo incoloro... ...y dejan en las vecindades resplandecientes de la playa... ...el sonido del tiempo y su justicia... ...así, con la costa de Doñana al fondo... ...esa mítica tierra de Argónida... ...de donde llegan los pájaros... ...hasta los arenales de Sanlúcar de Barrameda... ...queremos iniciar nuestro recuerdo... ...nuestra evocación, nuestro homenaje... ...a José Manuel Caballero Bonal... ...saludos, comenzamos al sur. El caserío más próximo... ...caía al otro lado de lo que fue Laguna... ...y ya Marisma de Argónida... ...y era de gentes que acudían por temporadas... ...al sanguinario arrimo de los mimbrales... ...mientras que más al sur... ...hacia los contrarios rumbos del delta primitivo... ...bullía la secta de las almadrabas... ...el mundo suntuoso y enigmático... ...al que sólo se podía ingresar... ...a través de navegaciones fraudulentas... ...o pactos ilegítimos... ...con los patronos de los atuneros. Argonida es el nombre... ...que José Manuel Caballero Bonal... ...le da a ese mundo mágico... ...que él descubre en Doñana... ...desde muy niño... ...él no lo llamaba el parque... ...sino el coto... ...que era donde ocurría lo mágico... ...en sus excursiones infantiles... ...y a las que él dota... ...de unas hechuras míticas... ...que tienen que ver... ...como su propio nombre indica... ...con los Argonautas... ...eh... ...y que aparece claramente... ...en Agata Ojo de Gato... ...incluso con un mapa... ...de... ...de... ...de Argonida". La ideación o la construcción de Argonida en Pepe... ...eh... ...yo creo que viene muy directamente... ...de un influjo de su experiencia... ...americana ¿no?... ...tiene mucho que ver con la Comala de Rulfo... ...con la Santa María de Onetti... ...con el Macondo de García Márquez... ...yo creo que... ...que él... ...es donde... ...donde de pronto... ...descubre... ...esa posibilidad... ...de crear... ...un territorio... ...especialmente apto... ...para la ficción ¿no?... ...por eso... ...viene a... ...a Sanlúcar... ...por eso viene a... ...a Montijo... ...y desde allí decía... ...que en ese territorio de Argonida... ...en la barra de Sanlúcar... ...en Noche de Tormenta... ...se escuchaba todavía... ...el... ...el aladido de los náufragos... ...y las maderas chocando entre sí... ...de los viejos especios... ...hundidos en la barra... ...una construcción además... ...muy coherente... ...y muy acorde... ...con... ...con... ...con la idea que Pepe tenía... ...de la naturaleza... ...de las fuerzas de la... ...de la naturaleza... ...de... ...los impulsos telúricos... ...de ese... ...aspecto también un poco... ...asalvajado... ...que puede producirse... ...en determinados lugares... ...dentro de una civilización... ...perfectamente construida". El cuaderno de Argónida... ...es un... ...es un título... ...fundamental... ...en la... ...en la poética... ...de José Manuel Caballero Bonal... ...y ahí pues hace... ...realmente... ...su narrativa... ...la narrativa de Pepe Caballero Bonal... ...está muy... ...tocada por la lírica... ...sin serlo... ...y... ...la poesía carga todavía más... ...cintas en la construcción... ...de ese mundo mágico... ...eh... ...mítico... ...y... ...personal". Fíjate que... ...que... ...al margen de Agatha, Ojos de Gato... ...luego en Descréditos del Héroe... ...que yo creo que es un... ...un libro que marca una inflexión... ...en... ...en... ...en su obra poética... ...ya aparece a Argónida... ...ya aparece la referencia... ...a... ...a Argónida. Ese... ...ese fue un libro fíjate... ...que... ...que... ...que yo leí... ...cuando salió... ...yo tenía entonces 17 años... ...y a mí fue un libro... ...que me deslumbró completamente... ...a mí me... ...me... ...me ocurrió lo mismo que a ti... ...yo leí... ...eh... ...cuando... ...eh... ...leí... ...Vivir para contarlo... ...la...la... ...la... ...antología... ...en... 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 ...el recuerdo... ...en la biblioteca provincial de Cádiz... ...entonces... ...yo era un crío... ...que yo me deslumbró... ...sobre todo por el lenguaje... ...es que... ...sea en las memorias... ...sea en los ensayos flamencos... ...sea en la narrativa... ...en la poesía... ...el gran protagonista de la obra de Pepe... ...es el lenguaje. Esa voluntad... ...de decir lo que tenía Pepe... ...es uno de sus rasgos fundacionales... ...porque... ...aparte de eso... ...Pepe no... ...no entendía... ...sólo el lenguaje... ...como... ...una mera retórica... ...como una mera oratoria lírica... ...o novelística... ...sino que era... ...un... ...un... ...un mecanismo... ...puesto al servicio... ...de una indagación en la realidad... ...de... ...un intento de penetración... ...en los aspectos... ...más... ...más insondables de... ...de la realidad... ...es decir... ...construir la realidad... ...a través de la percepción... ...y a través de la... ...traslación de esa percepción... ...al lenguaje. ...estáisted a tu... ...se División... ...como... ...cuáles eran diferentes... ...los veranos de Sanlúcar... ...entonces yo pase a... ...a la otra banda... ...como dicen allí... ...al Coto... ...y desde niño, pues... Cuando andaba por allí en plan de buscador de tesoros, ese paisaje venerable, de pronto me perdía por las dunas y los pinares y los corrales y yo notaba que ahí había algo realmente que era como lo más aproximado, la idea más aproximada que se tiene del paraíso. Para mí es fundamental el lenguaje y cada vez estoy más alejado de la prosa simple, plana, realista, el sencillismo, todo esto me cae cada vez más atrás mano. Para mí el barroquismo en todo caso nunca fue una forma de complicar el lenguaje, el léxico o la sintaxis o de amontonar bellos términos para llenar un vacío. El barroco por mí era un método de conocimiento de la realidad, la búsqueda de ese adjetivo imprescindible. Hay mucho mediocre encumbrado, me gusta decir, muchos escritores de gran, que están en las listas de bestsellers de libros más vendidos y me parece que son realmente escribientes. Hemos aprendido de memoria muchas cosas mal aprendidas, que realmente nos han impuesto, que a tu alrededor hay una cultura que no es realmente, hay mucha falsedad, mucho cinismo, mucha sumisión. Y todo eso yo prefiero olvidarlo, hay que olvidarlo y volverlo a aprender de otra manera. Vengo de una tierra que nunca ha sido capaz de atajar los escarnios perpetrados por sus propios moradores. Vilezas e imposturas que se han transmitido como lacras endémicas hasta hoy mismo, en una gradual propagación contaminante, gente eso es, que de la religión hace una treta y de la vanagloria un catecismo. Detesto al andaluz de profesión, el narcisista, el que piensa que vive en el mejor lugar del mundo, el que está hablando de las maravillas de su tierra, el nacionalista a ultranza. Hay infinidad de andaluces severos, melancólicos, introvertidos. El andaluz jolgorioso, exuberante, dicharachero, que es el que más exporta, es también el más falso. La transición que me defraudó, porque además se intentó, por parte de los protagonistas de esa transición, decretar unas historias inculpables, como se decía, omitir el pasado, borrón y cuenta nueva. Y yo creo que el franquismo necesitaba un debate, necesitaba un juicio. Alguien dijo en la academia que yo era un libertino, además de un rojo. A mí eso me halagó mucho, me gustó que dijeran eso de mí. Pero ahí hubo una campaña en contra que evitó que yo entrara. No entré en la academia antes de ser premio Cervantes. A lo mejor ahora sería distinto, pero ya no quiero hablar de eso. No quiero que me propongan nada de eso, no seré académico nunca, ni me importa para nada no serlo. Y no me apetece para nada sentarme en la misma mesa que gente que no me merece ningún crédito, ni cultural, ni moral. Vuelo a melaza rancia y a sudor de machetes. Oigo las pulsaciones grasientas del trapiche, los encrespados filos de la zafra. Siento la floración de un mestizaje que a mí también me alía con mi propio decoro. Cuánto pasado hay en esa omnipresente estampa familiar. Mientras más envejezco, más me queda de vida. Nosotros creo que aportamos al anodino, al hostil, al aburrido ambiente literario español de aquellos años 50, pues aportamos una nueva forma de vivir y de beber. Yo añado ahora, de cosecha propia, que nos quiten lo bebido. La poesía es una mezcla de música y de matemáticas. Y la música es el rigor, la frialdad, el rigor de la construcción. En algún momento perdí la salud buscando un adjetivo. Yo creo que la realidad es una manera de ficción, como también lo es cualquier texto literario. Yo creo que no hay género literario que no pertenezca a la ficción. Ni siquiera la memoria, las memorías y la poesía. Todo es ficción. Yo siempre digo que yo me hice escritor porque soy un aventurero frustrado. Y eso, a cierto punto, es verdad. Yo empecé a escribir porque quería contar las aventuras que no había vivido. Pero eso de realismo mágico es una terminología que no me gusta nada. No comparte. No. Es como una mezcla del cuento de hadas y la novela picaresca. Y eso no estoy de acuerdo. Yo creo que yo no he salido de esa zona nativa porque cuando me preguntan siempre contesto lo mismo. Porque ese es el lugar del mundo que creo que conozco mejor. Donde yo empecé a elegir mis propias nociones sobre la realidad. Y yo creo que el lugar donde se descubre el mundo es también para siempre el compendio simbólico del mundo. Y para mí el mundo está ahí. En Sanlúcar, Jerez, el Coto de Doñana. El cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana. Aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto. Que yo sea lacónico es posible. Yo pienso que yo escribo porque hablo poco. Manías no tengo muchas, ¿no? No, manías yo tengo supersticiones. He andado por medio mundo. He escrito muchos libros, quizá demasiado. Y bueno, ese personaje que yo he procurado inventarme también en mis propias memorias, pues es un personaje que tiene cierto atractivo, ¿sí? En la muerte yo no hablo. Es algo que no me asusta. Pero prefiero evitar el tema, ¿no? Y luego si algún poema mío me sobrevive, me daré por bien satisfecho. En la otra orilla prevalece la memoria venerable de lo que un día fuimos. De este lado queda lo que somos. La desembocadura del gran río hace de línea divisoria entre un mundo de arcaicas prerrogativas inviolables y otro que se fue fragmentado. Nunca será ya el mismo que una vez convivió con los dioses. Tiempo de benévolas puertas entornadas, de hospitalarios cuerpos, de excitantes travesías fluviales y desfabulaciones. Tiempo magnánimo compartido también con semidioses cerrabundos y hombres de mar que alardeaban del decoro taimado de los héroes. ¿Qué ha quedado, oh Ulises, de esa vida? La historia es indulgente. Merecidas las dádivas. Los dioses son ya pocos y penúltimos. Justos y pecadores intercambian sus sueños. Es curioso como la generación del 50, muchos preferimos llamarle cosecha del 50, realmente es una generación vital pero no literaria, porque cada autor es hijo de su padre y su madre. Es decir, es que no es lo mismo Gilles de Viedma que José Ángel Valente, es que no es lo mismo Caballero Bonal que Fernando Quiñones, siendo incluso los dos, son mundos estilísticos completamente distintos. A veces pensamos que las generaciones literarias tienen que tener una homogeneidad y no es así, las generaciones son importantes cuando está compuesta de grandes individualidades, y es lo que ocurre con la generación del 50. No nos importa tanto los vínculos que tienen, sino las individualidades que presenta cada uno, la individualidad literaria que tiene cada cual. Una generación hecha en gran medida en un tiempo y en un país, en unas circunstancias muy determinadas, en donde la complicidad política del antifranquismo conducía irremediablemente a la revolución o a las tabernas. La revolución no fue viable, aunque Pepe llegó a estar un mes en prisión, y las tabernas se abrían como un espacio etílico, donde si no cabía transformar la realidad, por lo menos contribuía a olvidarla entre trago y trago. La obra de Pepe Caballero Bonal es una de las fundamentales de su generación y una de las apuestas más arriesgadas y más intensas. Frente al mito, ese paraíso perdido que sería la argonidad, está la realidad que de alguna manera rechaza o no es cómplice, que es Jerez de la Frontera, que es su pueblo, que es su patria profunda, de la que nunca se desdijo, pero con la que mantuvo cierta distancia, por lo menos de un cierto Jerez. Y fíjate que, por ejemplo, él cuando retrata el mundo jerezano de las bodegas y todo eso en la novela La Casa del Padre, él nunca estuvo satisfecho de esa novela. Es decir, esa novela es una novela fallida. No me salió lo que quise y él mismo decía que el proceso de escritura se basó casi en un continuo arrepentimiento de lo que iba escribiendo, que nunca se sintió a gusto con aquello. Yo creo que la ciudad de entonces, aquella ciudad tan clasista, que no era la ciudad de los gitanos de Federico García Lorca, ni es la ciudad de hoy, yo creo que argonidad es el espejo inverso de Jerez. Quizás también porque aquello lo obligaba a un registro un poco más realista, incluso más costumbrista, y yo creo que Pepe se desenvolvía mejor en un territorio que no era exactamente la realidad, ni en un territorio fantasioso, pero sí era un territorio que tenía un ligero desplazamiento con respecto a la realidad. Por ejemplo, cuando él en Campo de Agramante mete todas esas visiones alucinadas del personaje basado también en experiencias propias, yo creo que ahí es donde él se encuentra a gusto, en la anomalía de la realidad, no en la realidad en sí. Hay otra novela suya, que es la primera, dos días de septiembre, en donde aparece un caballo bonal que resulta difícil identificar luego. También es el mundo del vino, el mundo del Jerez que él conoce, es una novela que empieza a escribir en Colombia, cuando de alguna manera se auto-auxilia en Colombia, tiene allí su primer hijo, frecuenta el grupo Mirto con García Márquez, muchos otros autores colombianos, cuando vuelve publica esa novela, pero probablemente a partir de que hace la digestión de lo vivido en Colombia, no vuelve a ese registro tan realista, salvando curiosamente algunos de los poemas finales de Manual de Infractores o Entreguerras, en donde sí hay un aliento casi casi de poesía política o de poesía social. Que si tuviéramos que buscar alguna característica esencial, al margen ya del tratamiento estilístico que él da a los asuntos que aborda, tanto en sus novelas como en sus poemas, yo insistiría en eso, en ese ligero desplazamiento que él aplica a la realidad. Es decir, él te está hablando de cosas reales, pero siempre estás adivinando que hay un factor extraño, casi paranormal en todo aquello, ¿no? Hay un componente mágico en la obra de Pepe, y no digo mágico en un sentido... ...con la abuela que vuela. ...superficial, ¿no? Me refiero quizás al mundo de lo real maravilloso que definiera Alejo Carpentier, más que el realismo mágico puramente... Pero claro, eso... Hay una dualidad en Caballero Bonal que le lleva a esa literatura barroca. Él sostenía que el barroquismo no era hermético necesariamente, sino identificar cada palabra, cada significado con su significante, que fuera la palabra precisa. Junto al mar y la literatura, el flamenco fue otra de las grandes pasiones de Caballero Bonal. Su atracción nació de ese carácter marginal que entonces tenía el flamenco, vinculado además a un grupo étnico tradicionalmente proscrito. Caballero Bonal fue una figura fundamental para sacar al flamenco de esa marginalidad y colocarlo en el lugar que se merece. Lo hizo, por un lado, grabando voces que hoy se habrían perdido y por otro, publicando un libro desolumbrante, Luces y sombras del flamenco, con fotografías de colita. El duende es ese cruce de la sensibilidad, ese ángulo de la sensibilidad donde se cruzan el dolor y el placer, la situación límite a la que llega el que escucha y el que canta. Esa compenetración produce el duende. En Jerez sentimos su ausencia, ese pellizco del que hablaba. También advertimos su prosa al servicio del flamenco, su afición a ese arte que se manifestaba de una forma secreta, clandestina, en los tabancos, en las casas de vecinos, en las tabernas, donde, como decía Caballero Bonal, cada cantaor se fabricaba sus letras, crónicas privadas, llenas de síntesis, misterio y filosofía de vida. Fue uno de los principales bastiones de todo el concepto del flamenco, como del cante familiar, del cante local, de las familias cantadoras. Ese trabajo de campo que hizo, que empezó yo creo que en el año 63, por ahí, con el sello Vergara, a recopilar, directamente en fiestas, pues a una serie de cantadores que no conocería casi nadie, si no hubiera sido por él. Yo diría que el primer productor flamenco de la historia, en España, fue Caballero Bonal. El papel del productor en el mundo discográfico, es realmente el hacedor de todo, el que elige los artistas, el repertorio, y en el caso de Caballero Bonal, aún va más allá, esto lo descubrimos tarde, él lo tenía medio oculto, pero resulta que las portadas que hacía, también las hacía él, como bajo el seudónimo de Julio Ramentol, que hizo un trabajo ahí extraordinario, porque las portadas de José Manuel Caballero Bonal, son de primera categoría, lo hizo tanto en portadas de álbumes, como en cubiertas de libros, y él creó en Areola un subsello, que se llamaba Pauta, que yo diría que marcó la pauta, de lo que iba a ser el concepto más moderno, en el sentido estético, de la discografía flamenca. Realmente el primero que vino a abrir ese camino, para mí desde luego es José Manuel Caballero Bonal, cuando grabó a Agujetas, cuando grabó a Sordera, a Dios Clavel, Melchor de Marchena, sobre todo a Antonio Meirena, apoyó también a los cantautores más comprometidos, lo que hizo fue, desde el flamenco, apoyar esa aventura del flamenco más social, de esa vertiente un poco olvidada, pero que realmente estaba ahí. Cuando había que hacer una gran producción, e intervenían las grandes mentes pensantes del país, Caballero Bonal estaba siempre, él disfrutaba completamente con ese cante tradicional, el cante de la calle. El caso de Pepe es muy insólito, porque su obra fue una obra ascendente, sobre todo de la poesía, porque ya la novela, como tú sabes, decía que para escribir una novela, lo único que hacía falta era buena salud, y que él no la tenía. El año próximo se cumplirán, pues la friolera de 70 años de su primer libro, que él reconocía como su primer libro, Las adivinaciones, que es del año 52, pero ya había publicado poemas antes, un librito poesía del que él no solía hablar, quizás porque Las adivinaciones es un primer gran libro de poemas, pero es lo que tú dices, no es esa sorpresa efímera del hallazgo juvenil que después se pierde en el tiempo, ahí tú ves el trabajo que ha sido el febre de la palabra, que va cuidando lo que tiene, solía decir, lo que tiene que hacer un escritor es escribir bien. Cuando decide no escribir más novelas y decide escribir la novela de su memoria y sobre todo dedicarse con mucho ahínco y con mucha fortuna a la poesía, resulta que un anciano está escribiendo cada pocos años unos libros de poemas memorables. A mí eso es una cosa que me sorprende mucho de Pepe, que mantuvo la rebeldía, una forma de rebeldía hasta el final, yo no he conocido a una persona menos acomodaticia que él, y quieras que no, la edad te va haciendo que las cosas se atemperen, que bajes un poco de temperatura, y él sin embargo fue rebelde con causa hasta el final, hasta el final de sus días. Él era lo que se llamaba antiguamente, no era una persona de buen conformar, ni en lo estético ni en lo ético. Y lo mejor es que lo hacía con buena forma, no era, digamos, el cascarrabia, no era la persona que protestaba con buenas maneras, como hay que protestar, con mucha vehemencia, pero con muy buenos modales. Hace diez años, en el 2011, que lo llevé al Museo de Cádiz a dar una charla y un chico del público le preguntó qué opinaba de los indignados, claro, estaba el 15M en pleno auge, cuánto tiempo hace ya de todo, y le pregunta, ¿y usted se siente indignado? Y él respondió, yo estoy indignado desde que nací, y lo estuvo hasta el final de su vida. Él estudió náutica porque no es que le apasionara el mar, le apasionaban las aventuras. Él quería ser el Sandocan, de niño, y dijo, bueno, el Sandocan está en un barco, pues tendré que aprender a navegar. Y se embarcó en náutica, y ya mejor dicho, en Cádiz, no terminó, como no terminó letras en Sevilla. Yo creo que tú y yo somos herederos de Pepe en ese sentido, porque tampoco hemos terminado ninguna disciplina. Para Pepe, el mar era un poco eso, el espacio de la aventura, del riesgo, del peligro, de lo imprevisible, de lo imprevisto, y yo creo que eso es lo que le llamaba la atención. Yo creo que él, aparte de Sandocan, todo el espíritu esprancediano que tuvo desde niño, esa idea de la aventura, del héroe, de... No se nos ocurre mejor manera para terminar este programa que hacerlo con flamenco, un arte que tanto disfrutó y amó Caballero Bonal, y hacerlo además desde el Festival Flamenco de su ciudad natal, de Jerez. Seguro que lo disfruta. Así nos vamos, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!